bueno pues creo 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 que este es el pueblo de ojuelos no estoy seguro las porque pues esta no es mi ruta pero sacando los kilometrajes que eran y si va a ser ojuelos ya nos faltan ochenta y tantos kilómetros para llegar a san luis potosí creo que aquí vamos a a voltear si No sé de quién fue idea Haber hecho esto Pero buena Aquí es alto Podemos seguir, aquí no viene nadie Podemos seguir, aquí no viene nadie Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Podemos seguir Esa casita está perrona Pero para vivir aquí No me agrada Ahí la armo Voy a penas Aquí vamos a ir al entronque Creo que es Ocuelos aquí Sí Acá es Ocuelos A la derecha es Ocuelos Y a la izquierda Pasan Huicho Bueno, aquí tenemos El alto De aquí sale De aquí sale Y de aquí pues sigo yo ¿Verdad? Sí Mira, la mini me encargó Unos molcajetes Y ya lo estoy mirando No 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 Bueno amigos Este fue Ojuelos Y ahí seguimos Para los 20 De San Luis Show